Hola chicos, soy el profe Leo de Atletismo y hoy les traigo otra clase Para empezar a jugar hoy, miren lo que necesitamos Por supuesto, nuestro trabajo como siempre Y 4 monitos o 4 zapatillas 1, 2, 3, 4 Preparados para jugar Primero, entramos en calor Vamos Preparados para entrar en calor Primero, punta de pie en el piso Bien redondito, tobillo Bien grande Muy bien Para el otro lado Excelente Cambio de pie Sigo Para el otro lado Muy bien, vamos ahí en casa Ahí, adelante y atrás Como si fuera el pedal del acelerador del auto Estamos manejando Ahí, sigo manejando Muy bien Rodillas, adelante y atrás Ahí Muy bien, sigo Muy bien, esto acá hacia adelante Mirá, chiquitita Ahí, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahora igual pero hacia atrás Mirá, ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muy bien, separo piernas Vuelta al mundo, bien redondita Ahí 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 Para el otro lado 1, 2 2 Muy bien Brazos bien grandes Hacia adelante hacia atrás muy bien, sigo uno y uno, hacia adelante uno y uno hacia atrás como si estuviera nadando muy bien, abre y cierro excelente muy bien excelente, muñecas bien redonditas hacia el otro lado, hombros bien grandes hacia el otro lado, muy bien ahora 10 estrellitas uno, dos, tres ocho, cinco siete, ocho nueve, diez ahora 10 tijeritas ahí miren, uno dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho nueve, diez excelente amigos, ya estamos listos para jugar, vamos muy bien amigos, terminamos nuestra entrada en calor, tomamos un poquito de agua muy bien ahora nos toca hacer nuestro bloque de fuerza siempre, siempre, siempre hay que trabajar la fuerza así estamos un poquito más fuerte para correr más rápido para saltar más alto y más lejos y para lanzar más lejos ¿están listos? miren lo que vamos a hacer vamos a hacer planchitas arañitas y unas escaladas cada uno de esos ejercicios tres veces pero siempre intercalándolo y lo vamos a hacer por 20 segundos les voy a mostrar cuáles son los ejercicios primero planchita es uno que ya los conocen más o menos pongo los brazos antebrazos en el piso y tengo que estar todo bien derechito 20 segundos lo voy a mostrar ahora les voy a mostrar la arañita pies separados manos camino, camino, camino y vuelvo 20 segundos y ahora les voy a mostrar las escaladas apoyo las manos en el piso y tengo que como hacer que subo una montaña miren ahí una pierna adelante así 20 segundos están listos empezamos con las planchitas yo les voy a tomar el tiempo preparados listos ya bien derechito ahí muy bien fuerza, fuerza, fuerza fuerza, fuerza vamos ponle un poquito 5 segundos 5 segundos bien tiempo muy bien ponemos el kilómetro un cero de nuevo ahí está vamos a hacer las arañitas 20 segundos listo preparados ya vamos fuerza fuerza 5 segundos una más entra vamos ahí última tiempo muy bien ahora tenemos que hacer las escaladas vamos 20 segundos no sé va 3 2 1 ya tiempo muy bien eso lo tenemos que hacer 3 veces preparados va muy bien ese lo que de fuerza chicos a tomar agüita y grátense antes durante y después de la actividad siempre muy importante muy bien vamos a empezar ahora ahí está vamos a aprender a correr quieren uno dice si yo corro re rápido bueno pero hay una pequeña técnica que tienen que aprender importante vamos a hacer un ejercicio y siempre lo vamos a hacer dos veces yo les voy a ir mostrando y ustedes van a repetir ahí en casa vamos primer ejercicio rodillas al pecho miren bien vamos plaseo también ahí importante buena postura bien derechita vamos muy bien ese estuvo bárbaro acuérdense de mover los brazos lo vamos a hacer uno más porque este es el primero va ahí muy bueno excelente talones a la cola ahora a ver si sale va mira plaseo muy bien va de nuevo vamos sigo excelente ahora de costadito a ver quién sabe este claro vieron acuérdense de cambiar de lado ahora lo voy a hacer de espaldas así cambia la pierna que va adelante vamos a hacerlo dos veces más o sea una vez más de cada lado va para de nuevo muy bueno ahora este es un poquito más difícil solamente tengo que levantar una rodilla mirá lo voy a hacer de frente ahí una rodilla arriba y caminando y caminando repítanlo de nuevo a ver si sale va con la otra pierna más difícil lo voy a hacer mirándote acá mirá caminando va va de nuevo muy bien va otro el cosaco es un poquito más difícil las piernas bien bien entendidas ya te animas va bueno además va muy bueno ahora este tenemos que aislar en la anterior que hicimos antes una pierna arriba y la otra también mirá ahí arriba y queda siempre con esta un poquito más arriba va va de nuevo ese me salió más o menos puede fallar a veces no sale todo de la primera vez con la otra pierna mucho mejor ahora las dos mirá sería como un salticado vamos a ver si sale muy bien una vez más muy bueno último igual a ese pero de costadito mirá hacia el otro lado ahora miren vamos a correr rápido rápido en el lugar y vamos a hacer tres pasos de super velocidad mirá en el lugar uno dos tres una vez más lo hicieron muy bien así que una vez más de premio tiempo muy bien amigos estamos más cerca ahora de correr excelente ahora a jugar muy bien chicos excelente acuérdense hidratarse estuvieron muy bien corriendo eso está muy bien porque estamos un poquito más cerca de correr mejor muy bien tomar agua muy bien como ya sabemos correr un poquito mejor ustedes bien saben que en atletismo hay carreras de velocidad hay carreras que son más largas le dicen medio fondo y algunas que son muy 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 largas que dicen fondo como el maratón entonces como esas carreras son llanas ¿si? hay algunas que se llaman carreras con vallas ¿si? las vallas les digo un secreto no se saltan las vallas las vallas se pasan así lo hago un poquito más rápido hoy vamos a aprender un poquito a pasar esas vallas ¿recuerdan las zapatillas que les pedí? bueno yo voy a usar los bonitos ustedes ponen las zapatillas más o menos dos pasos miren ahí un bonito uno dos pongo el otro ¿si? ¿están listos? primer ejercicio vamos a pasar cada zapatilla con una pierna adelante bien estirada miren va eh voy a usar la derecha ahora ahí 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 nada más muy simple como eso vamos a hacerlo un poquito más rápido y cada vez que pasamos cambiamos de pierna voy a hacer con la otra ahora va con la otra uy toqué con esto va con la otra va estuvo muy bien ahora vamos a pasar con la pierna bien 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 estirada y la otra vamos a intentar abrirla un poquito nada más eso caminando mira ahí y abro la pierna ahí y abro la pierna ahí y abro la pierna muy bien simplemente ahora con la otra va mira muy bien muy bien muy bien muy bien excelente es un poquito fácil esto pero siempre tenemos que empezar de lo fácil a lo difícil ahora va a ser un poquito más difícil hay que hacerlo más rápido corriendo va mira con la otra pierna una vez más con la otra puede ser que con una pierna me salga más fácil y con la otra no tanto no pasa nada uno siempre tiene un lado más sábil que el otro no pasa nada muy bien vamos a hacer el mismo ejercicio pero de costadito ahora las dos rodillas van hacia adelante mirá mirá ahí ahí y ahí ahí y ahí ahí y ahí muy bien para el otro lado lo voy a hacer de acá para allá así no me pongo de espaldas va ahí lo hice un poquito más rápido vamos a intentarlo más rápido cuatro veces y de vuelta y de vuelta va una vez más última tiempo muy bien excelente nos queda el último ejercicio tenemos que pasar todas nuestras vallitas con los pies bien bien estirados ahí se animan cuatro veces y de vuelta y de vuelta va ahí va eh vuelvo 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 excelente amigos ese pasaje de vallas tomamos un poquito de agua y nos queda el último juego muy bien ese pasaje de vallas chicos vamos a hacer ahora salto en largo así es preparen las zapatillas o con esto si tienen bien importante ¿cuánto salto? si voy a saltar lo máximo que pueda pero cuando caigo no tengo que hacer ruido es muy importante eso para cuidar nuestro cuerpo ustedes que están creciendo si miren lo que vamos a hacer primero ponemos una zapatilla que vamos a saltar desde ahí si y vamos a contar un solo paso uno y ponemos nuestra otra zapatilla si muy bien miren lo voy a poner un poquito acá así lo ven ahí está muy bien de esa medida vamos a hacer tres saltos ¿si? preparados va mira uno sin hacer ruido vuelvo va dos va tres ahora tres saltos pero con un solo pie mira ahí va vuelvo vuelvo tres tres salto con el otro pie derecha me toca ahora uno dos tres muy bien ¿qué les parece que estoy haciendo con los brazos? ¿los muevo para saltar o no los muevo? si los muevo claro porque si los muevo me dan más impulso hago menos fuerza con las piernas y salto más más largo vamos a aumentar la distancia un solo pie miren ahí un piecito y adelante igual tres saltos a dos pies y tres saltos con un solo pie va muy bien pies preparados brazos preparados puedo hacer un balanceo previo uno sin hacer ruido cuando caigo dos tres tres con un solo pie ay que difícil uno dos tres con el otro pie uno dos tres tres a veces estuvo un poco más difícil muy bien vamos a aumentar la distancia la última un solo piecito ahí va igual tres saltos con dos pies y tres saltos con un pie pero ahora como es más largo no caigo con un pie caigo con los dos pies va mirá balaseo uno dos tres salto con un pie pero caigo con los dos va uno dos tres me quedan tres con el otro pie uno dos tres muy bien a ver ahora quien se anima a hacerlo de costadito tres de un costadito y tres del otro mirá eh ahí uno para allá dos dos tres cuatro cinco último fuerza seis excelente amigos último desafío tenemos que ir corriendo saltar con un pie y caer con dos se animan va corro salto y caigo con los dos pies sin hacer ruido dos veces más muy bien última muy bien desafío ahora a ver quien llega más lejos voy a hacer tres saltos y en esos tres saltos me tengo que ir superando y voy marcando con la zapatilla va este conito saco muy bien agarro un conito y lo pongo donde caí va eh caí acá muy bien vuelvo agarro otro conito me tengo que superar de ese cono eh vengo corriendo velocidad pico y salto me superé un poquito más última oportunidad va a ver si me supero fuerza tengo que ir corriendo bien rápido pico salto si miren amigos cada vez que salté me superé si muy bien así podemos seguir practicando en casa tomemos aguita y ahora a elongar nuestros músculos que vamos a descansar estuvieron muy bien vamos muy bien chicos vamos a empezar nuestra elongación tomemos un poquito de agua y les cuento una cosa miren la elongación es muy importante porque nos ayuda a recuperar nuestros músculos así estamos listos para el próximo juego nos ayuda a no lastimar nuestro cuerpo si porque porque nuestros músculos hacen mucha fuerza se congestionan mucho se hacen muy 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 chiquitos y tenemos que estirarlos si preparados miren siempre siempre cuando tiro un músculo tengo que hacer 15-20 segundos estamos muy bien piecitos derechitos tomo aire arriba firme de sin flop muy bien recuerden no flexionar la rodilla así es trampa así está bien estuvo despacito lo último que levanto es la cabeza así no me mareo muy bien miren ahora separo un poquito los pies si ahí y flexiono una rodilla tengo que tirar acá el músculo aductor si muy bien siempre siempre cuéntense 15-20 segundos con cada músculo si con cada ejercicio cambio de lado muy bien estuvieron hoy eh los felicito sigamos así muy bien cambio cuadres esto ahora me tengo que agarrar la pierna si tengo una pared me ayudo o si no me puedo agarrar la mano mano adelante o mano arriba eh yo como tengo la pared me ayudo recuerden que siempre son 15-20 segundos respiro muy bien muy profundo tomo aire por nariz largo por boca guiamos ay si me pude agarrar ese estupostor bien dechito no se va a sonpar adelante un poco para atrás siempre bien dechito rodilla con rodilla muy bien aflojo vamos a la colchonita ahí vamos a poner planta con planta con los codos puedo hacer fuerza hacia abajo las rodillas respiro bien miren ahora estiro las dos piernas hacia adelante y una la cruzo por arriba y me abrazo de esa pierna así muy bien 15-20 segundos y cambio de pie muy bien muy bien aflojo un poquito tomamos agüita y los quiero felicitar porque ahora estamos más cerca de correr más rápido de lanzar más lejos y de saltar más alto y más lejos nos vemos en la próxima clase ¡Chao!